las constelaciones creen la reencarnación. O bueno, no sé si el concepto de reencarnación y constelaciones estén conviviendo o a mí me da esta sensación de que al tratar vidas pasadas en constelaciones también haya una creencia en la reencarnación. Fíjate que el tema de constelaciones, en constelaciones como tal, no hay un capítulo que te diga, hay constelaciones y vidas pasadas, no que lo reconozcan abiertamente. Pero en la práctica, Pedro, sí se ha llegado a observar que muchas veces lo que sucede no solamente se limita a tu sistema familiar o a tus orígenes, sino que también incluso a eventos incluso que pueden ser de otras vidas o de vidas pasadas. Y no es algo que busques y digas, ay, voy a constelar mis vidas pasadas. No, no sucede así, sino que de repente estamos trabajando algún tema X y se mueve a una vida espacio totalmente fuera de contexto. Porque incluso las mismas personas se empiezan a visualizar como si fueran otras personas. ¿Me explico? ¿Otras personas en cuanto a su vestimenta? En cuanto incluso hasta su sexo, su vestimenta, se empiezan a experimentar. Por ejemplo, hay una de mis pacientes que tenía muchos años constelando conmigo eventualmente y cada constelación de ella es así como, ay, ponte esa livita en las orejas para ver qué va a suceder esta vez. Porque son muy fuertes, ¿no? Su energía es muy, muy fuerte. Y de sus últimas constelaciones, era un tema que tenía que ver con, ¿con qué tenía que trabajar? Ah, ya, estaba trabajando ella un tema de un proyecto, de un negocio que ella iba a hacer. Dice, quiero trabajar mi proyecto para ver si es próspero, porque ya tengo todo listo, pero no he podido arrancar por una cosa u otra y quiero ver qué tiene que ver con cómo tomar este nuevo proyecto, porque no entiendo. Y entonces, cuando abrimos su constelación, fue súper loca, porque los representantes parecía que no tenían nada que ver con lo que ella estaba diciendo, ¿no? Porque los representantes decían, es que siento esto, me viene esta imagen, huele a esto, o sea, muy sensitivos todos, ¿no? Y entonces, ese ejercicio nos llevó a otro momento donde incluso su propia alma no era un alma de mujer como ella, sino era un alma de hombre, ¿no? Dice, me siento como un hombre y me siento que estoy haciendo esto y estoy haciendo lo otro. Y entonces, se fue a unas vidas muy atrás, donde él era hombre y donde incluso se dedicaba a la trata de blancas, de esclavos, ¿no? Y podía dar datos como muy precisos de incluso cómo funcionaba la trata de blancas y de esclavos. O sea, ¿le bajaba esa información en ese momento? Todos los representantes bajaban muchísima información, porque de repente yo iba con uno y les decía, dime aquí, ¿qué estás sintiendo y percibiendo? Entonces, a manera de que no oyeran los otros para que no se sugestionaran. Y ellos me decían, Pérez, que estoy viendo esto, y siento esto y tengo esta imagen y esta sensación. Y luego iba con el otro, dime, ¿qué estás sintiendo? Tere, estoy sintiendo esto. Y entonces yo iba armando el tema, o sea, el espejo y dice, no marches, si efectivamente no tiene que ver con su actual ahorita o sus abuelos o sus ancestros, pero eso tiene que ver con vidas pasadas. Porque todos, sin comunicarse, porque era un espacio muy grande, no estábamos trabajando eso, todos estaban hablando de la misma escena, de la misma escena, jugando diferente representante, pero estaban viendo exactamente lo mismo. Y fue así como, wow, súper impactante, porque eso era como ella en otra vida, en otro tiempo, en otro espacio. Siendo otra persona. Exacto. Y veía cómo estaba vinculada con otras personas, y cuando trabajamos eso, dijimos, pues vamos a honrar lo que pasó, se necesita hacer compensación del daño, liberar, perdonar, acomodas. Se hizo lo que se pudo, se cierra el sistema con mucho respeto y amor, deseando que para los implicados se sane su corazón, se diluya su dolor y su más alto bien se manifieste. Y estaba así como en shock, decir, Tere, ¿qué fue esto? Y le digo, pues por lo que vimos, podemos interpretar que fue una vida pasada. Y dices, no manches, está súper intenso. ¿Y que conectó de alguna manera con el tema que trabajó? Exacto. Sí, había una conexión que no había como un permiso, porque había como una deuda, como una deuda que tenía que sanarse. Entonces, una vez que ella lo había sanado, fue como una liberación karmática, entonces ella ya pudo tomar su emprendimiento. Y entonces ya todas las cosas empezaron a funcionar y acomodarse. Pero fue así como impresionante, así como de, así de eso de que necesito un tequila. Para todos los que participaron. Una ronda de tequila para todos, por favor. Y cómo eso se conecta con, en el tema actual de conectados y un emprendimiento, con una situación de lo que tú viviste de una vida pasada, con este tipo de actividad de trata de blancas, y esta deuda, compensación que no estaba saldada y que tal vez estaba cobrando, entonces con la iniciativa aquí y ahora presente de esta persona, ¿no? Exacto. O sea, a mí eso a mí se me hace un nivel avanzado y complejo de cómo la vida está conectada hasta nivel cuántico, pues. Es que de verdad no tenemos, apenas empezamos a abrir esa pequeña ventanita, de darnos cuenta de cómo estamos intercomunicados, Pedro. Porque teníamos una visión bastante limitada y cuadrada de lo que éramos nosotros como seres y de cómo realmente podemos llegar a ser tan expansivos y tan magnificentes. Porque incluso, imagínate cómo esto se desdobló multidimensional para sanar algo que no tenía que ver con ese tiempo-espacio. Sí, no tenía que ver ni con los papás, ni con los abuelos, ni con los tatarabuelos. O sea, ¿quién sabe quién era esa persona? Desde cuándo, o sea, ella era ella misma en otro tiempo-espacio. ¿Y qué tiene que ver con su clan o sistema familiar, Tere? De alguna manera, pues, o sea, no fue una persona al azar, fue algo que desde allá se conectó para acá. Y lo más hermoso es que sin intención, Pedro, porque esas cosas son imposibles de manipular. O sea, estábamos trabajando un tema que no tenía nada que ver con vidas pasadas. Si alguien ahorita llega y me dice, Tere, constelame mi vida pasada, le voy a decir. No, no es así. No, no es así. No es así, no, aquí no hay regresiones y todo, pero es otro tema. Yo le puedo jugar al vivo y decirte sí, cómo no, y pintarte una escenografía, pero no es el caso. Eso es algo que sucede, es un suceso. Si se te muestra es porque necesitas que lo verlo. Si no se te muestra, no se necesita ni le busques. Ok, ya. Sí, porque ya que estamos en el tema, un apunte más, porque puede ser de que una persona haya ido a regresiones de vidas pasadas, que hay ese tipo también de terapia, y diga, oye, lo que pasa es que en mi regresión vi que en el siglo XV era un terrateniente que fue muy malo con sus trabajadores, por así decirlo, y quiero constelar eso. ¿Eso no aplica? Sí podría aplicar porque ya hizo como una regresión previa. Ok. Entonces tomaríamos como ese momento como para que lo pueda ver, vivir y sanar, porque se necesita compensar el daño. Vale. Pero no es así como, ay, vengo a buscar. Y sobre todo si van con esa actitud de, a ver, ¿qué me dices? No, pues no. O sea, con la pena. A veces he tenido que, ha llegado gente que le digo, bueno, ¿y qué vamos a trabajar contigo? Pues no sé. Vengo a ver qué me dices. Y yo así de, ay, mi Dios. No, pues te voy a decir que me dio mucho gusto saludarte, pero no voy a trabajar contigo. Ok. Porque estas no son mansias. Tema e intención. Si tienes que tener un tema y una intención. Si no tienes tema e intención, ¿qué voy a trabajar contigo? No, no puedo trabajar contigo. Es más, no quiero. No me voy a prestar para eso. Entonces, cuando tengas un tema que realmente quieras sanar, entonces aquí estoy con mucho amor y servicio para ti. Pero si vienes a ver qué te digo, pues, buenos días. No, no, no va por ahí. No funciona así. Pero, sin embargo, si nos abre a ese mundo desconocido, a nivel del alma, a nivel de inconsciente, de cómo nuestra existencia es eterna. ¿No? Y ahí sí se vincula esta parte de constelaciones y vidas pasadas, porque nos damos cuenta de que no solamente existimos en este tiempo-espacio. Somos el resultado de la memoria consciente o inconsciente de nuestros ancestros, pero también somos el resultado de nuestras propias memorias en otro tiempo-espacio. Entonces, si la constelación te muestra a tus ancestros, pues, qué afortunado. Si la constelación te muestra que tiene que ser por los ancestros, por otras vidas, en otros tiempos, pues, te lo va a mostrar. Pero no es algo que nosotros podamos direccionar o manipular. Simplemente sucede. ¡Gracias!